Araceli Arámbula compartió una foto de cuando era más pequeña dejando a todos con la boca abierta por lo bonita que era. Como pocas veces lo hace, Araceli Arámbula compartió una foto de su niñez dejando en claro que desde pequeña tiene el porte y la clase que la caracteriza, pues sus fans le hicieron saber que era muy bonita. En la foto se puede ver a la actriz lucir una banda y corona de reina de belleza, además de transmitir una energía muy positiva a través de la imagen, pues la chule siempre ha iluminado con su sonrisa la alegría de sus fans, quienes han seguido todos sus pasos desde hace tiempo. La adorable y tierna foto fue filtrada por una fan de la protagonista de la doña, pues quiso desearle muchas felicitaciones por motivo de su cumpleaños. Pues como recordamos, la actriz festejó 45 años de edad el pasado 6 de marzo. Eres una reina desde que naciste, la más linda todos los días celebró tu vida, eres un encanto de mujer poseedora de una belleza inaudita. Chula entre las chulas fueron algunos comentarios que le mandaron a la actriz por su foto. Recordemos que Araceli Arámbula es una de las mujeres más hermosas del espectáculo, pues por su belleza es inigualable aunque su corazón ya está ocupado, pues hace unos meses confesó que ya tiene un nuevo amor. Y es un hombre que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Cabe mencionar que la prensa siempre acechaba a la actriz para saber sobre el romance que mantuvo con Luis Miguel, aunque a ella no le gusta dar muchos detalles. ¿Crees que Araceli Arámbula se ve encantadora? Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.